Creo que a Catamarca le hace falta un debate más franco en la cuestión política, dejar los eslóganes de campaña para poder un debate franco de ideas, de proyectos, de cómo estamos viendo la situación política a nivel nacional y también local. Por lo tanto, creo que un debate en la instancia que está organizando el Consejo Económico me parece muy importante. Igualmente, quiero destacar que ojalá que participemos de todas las fuerzas políticas, porque sería un verdadero fiasco nacional que la única fuerza política que no participe de este debate sea el oficialismo, como aparentemente estaría dando de las condiciones. Por lo pronto del sorteo no vinieron. Por lo pronto del sorteo no vinieron y también se ve que hay una instancia de parece que acá hay una pelea de oficialistas y la segunda fuerza con la intención de que el debate pase por ellos dos solamente. Nosotros creemos que es bueno que se escuchen todas las ideas y que ese es el verdadero sentido de una contienda electoral. No solamente las dos fuerzas. Porque entiendo que el debate de esta instancia ha sido si no viene tal, nosotros podemos pensar en venir también. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos sinceramente que tienen que estar todas las fuerzas políticas y las fuerzas políticas que no vengan a este debate y a todas las instancias de debate necesarias tienen que ser planteados directamente hacia la población que ellos son los que no quieren debatir. Y que tenemos que abandonar los eslogans de campaña por el debate franco. Y la izquierda quiere debatir en todas las instancias y ojalá se abra también una instancia de diputado provincial que es lo que nosotros queremos.